Alentando motores en esta noche entonces para todas las mujeres enamoradas para todas las chicas solteras y para todos los caballeros fieles de pasión no sé si hay manitos bien arriba un clásico que lo conocen pero hoy lo van a quedar con el grupo de comba Cántalo Isabel Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Qué bello cuando me amas así Qué bello cuando me amas así ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue mucho que hace palmar y engañar Ya no me abojes los labios que me amas así Y me enseñamos tus caras Eres tan bello y sensual Que no sé si mire, ahora o mejor, ese pues Y yo que te deseo morir Y por donde estés la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso, donde sea Y tu madre Que bello cuando me amas así Fuerte fuerte Y muertes cada parte de mí Que bello son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy No sé si mire, yo no me voy No sé si mire, yo no me voy No sé si mire, yo no me voy Gracias por ver el video.